Para Barreitor Quiero saber cómo estás vos Cuánto ha pasado de esa noche de amor Que yo te di, te juramos Amarnos por siempre Te extraño más, te logro sentir Tiemblo de miedo cuando estás junto a mí Tú me dejaste, no entiendo el porqué Amor, tú te fuiste Solo quiero que sepas No te puedo olvidar Vives muy dentro mío, no te puedo borrar Solo sé que lloré, solo sé que lloré No voy a mentirte Te llevaste mi vida, te llevaste mi amor Y si ya no me quieres, por favor, dímelo No voy a llorar, no voy a sufrir Solo por favor dime ¿Por qué me dejaste mi amor? Con cariño Para defensores del monte Te extraño más, te logro sentir Tiemblo de miedo cuando estás junto a mí Tú me dejaste Tú me dejaste, no entiendo el porqué Amor, tú te fuiste Solo quiero que sepas No te puedo olvidar Vives muy dentro mío, no te puedo borrar Solo sé que lloré, solo sé que sufrí No voy a mentirte Le voy a mentirte Le voy a mentirte Te voy a mentirte Música Música Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Y es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Pásame llorar, déjame secar tus lágrimas con mi panuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel que quiero? ¿Cómo iba yo a saber que esto iba a suceder? Que no te enamorarás por primera vez Deja, 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 deja de llorar y ya tú sabes Hoy te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, me quise morir Te vi, te vi, te vi, te vi de las manos con él Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta cuando vos estabas cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi, te vi, te vi, te vi de las manos con él Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Música Hoy te vi, te vi, te vi, te vi, te vi De las manos con él Y me quise morir, pero no lloré Te vi, te vi, te vi, te vi Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta cuando vos estabas cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi, te vi, te vi Y ahora Música Música Alúmbrame el camino para poderme encontrar Para decirle, para contrarle, para contrarle Y ahora Música 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 Y me dices que te alejas, que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Y siempre lo quisiste, porque entonces me diste Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta por tu maldad Ante tu hilo al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor es de Dios Aquel bello despertar, al encontrarte a mi lado Y nuestras almas fundidas, en un descuidado abrazo Te sentí muy lejana, tuve miedo de perderte Desde aquel momento supe, no dejaré de quererte Como yo te estoy amando Quiéreme, siempre te estaré esperando Húndete en mis brazos tan ardientes Alégrate con mis mañanas alegres Como yo te estoy amando Quiéreme, siempre te estaré esperando Húndete en mis brazos tan ardientes Alégrate con mis mañanas alegres Húndete en mis brazos tan ardientes 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 Alégrate en mis brazos tan ardientes Alégrate con mis mañanas alegres Alégrate con mis mañanas alegres Amor y chiquitín Esta noche mami Quiero verte Bailando Solo quiero verte Moviendo Baby quiero verte Este cuerpo que tú tienes a mí me pone mal Cuando bailas cerca de mí Esta noche mami Quiero verte Bailando Solo quiero verte Moviendo Baby quiero verte Cuando te veo la disco te quiero probar Porque yo soy adicto a ti En busca de una baby que me enciende, que me active El sábado en la noche a mi me busque y me motive Estar mirando en la fin todo el fin de semana Que no son menos santos yo abrazados en la cama No eres mi presa, salvaje y traviesa Árbol torcido que nunca se endereza Reina en la cama, te paga en la mesa Quiere decir algo, rápido comienza ¡Ya bailar! ¡Cubre por play! Esta noche mami, quiero verte Bailando, solo quiero verte Moviendo, baby quiero verte El cuerpo que tú tienes a mi me pone mal Cuando bailas cerca de mi Esta noche mami, quiero verte Bailando, solo quiero verte Moviendo, baby quiero verte Cuando te veo la disco te quiero probar Porque yo soy adicto a ti Si sale pa' la calle nunca falta que le chifes Se dice, se maquilla con su mini va terrible Y yo desde la esquina voy muriéndome de ganas Le lanzo mil piratas para llevarla a mi cama Estoy hablando en serio, tú eres mi remedio Si te quien te salve, hoy pasaré a buscarte Porque yo esta noche mami, quiero verte Bailando, solo quiero verte Moviendo, baby quiero verte Ese cuerpo que tú tienes a mi me pone mal Cuando bailas cerca de mi Esta noche mami, quiero verte Bailando, solo quiero verte Moviendo, baby quiero verte Cuando te veo la disco te quiero probar Porque yo soy adicto a ti Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis de estimar Y ando pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar No quisiste devorarme, pero yo sigo acá Arca o fuerza? Viene el karma, corre A ver si ahora te animas Y puse piedra de tanto aguantar Que tanta mierda me hizo hasta engordar Y crezco, crezco, me hice grande Ya te puedo abrazar Arras de pueblo en pueblo Buscando tu paz Dejando el pasado bien atrás Y ando pisando todos mis pedazos, bebé Si no quisiste lastimarte Solo me enterraste mal ¿Verdad? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis de estimar Y ando pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Y ando pisando todos mis pedazos, bebé Pero yo sigo acá Y soy la cobra que se cobra, bebé Kilómetros que me hiciste arrastrar Pensaste que dejarme fue matarme, bebé Y ahora nos volvemos a cruzar Tu corazón es tierra de desierto Tu ve, menos yo me lo quedo A ver si ahora te animas J.R. Dj Kras U Li Sueltas Ya no siento nada Voy como anestesiada Tengo la alma tal vez un poco congelada Pero no pasa nada Nada No te asustes que vivo sola Por ti soy lo que soy ahora Toma enloque Me dio tu boca Ready, steady, go Ahora ¿Por qué me hiciste trampa, mi amor? Porque jugaste con fuego y dolor, debiste haber dicho todo a favor Se terminó y ya no es tu amor Dime quién fue ese ladrón, que robó todo, todo mi amor Dejando heridas en mi corazón, no tiene razón, no tiene perdón Trampa, tú me hiciste trampa, mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerá Trampa, tú me hiciste trampa, mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerá Yo no sé quién pierde más ¿Para quién está despedida? Hay caminos de su vida, pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Este fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te haría feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que en la felicidad Tú se compras con dinero Más va de un amor sincero Que vivir el sol era Sentimiento Mientes Al decir que necesitas Más de mi amor Que me quieres Que me amas Como yo Y por eso he decidido A terminar Mientes No me importa Si de mi lado te vas Yo prefiero convivir Con el dolor Ni siquiera sabes Que eso sé de ti Mientes Cuando dices Que te vas De una amiga Hablar cosas De mujeres Pero Sé muy bien Que no es así Te ves con otro Que seguro No le mientes 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 también Nunca lo pude imaginar Que tu amor Era infiel Mientes también Fue una locura Lastimar mi corazón Querirlo así Ahora vete Por favor De aquí Porque no habrá cumbia Como la tuya Jamás Te conocí Y cuando menos yo pensé Te di mi vida Llegaste a mí Como un ángel Iluminando mis días Poco a poco Enamorado De tus negros ojos Con tus besos He llegado Hasta la luna Y tu amor Se ha convertido En mi locura Para mí Eres tú Mi vida Mi verdad Mi sueño hecho realidad Mi amor incondicional Como vos No hay otra igual Tú eres mi felicidad No te cambio por nada Sos el amor de mi vida Para mí eres tú Mi vida Mi verdad Mi sueño hecho realidad Mi amor incondicional Como vos Como vos No hay otra igual Tú eres mi felicidad Yo no te cambio por nada Sos el amor de mi vida Por siempre No hiciste creer que en verdad Me amaba Me amaba sin caer en tu cuerpo Todas tus promesas Todas tus palabras Se las cegó el viento Solo fuiste un error Que en mi vida Pasó No tiene sentimientos Fue un error Fue un error Amarte Amarte Quiero que me digas Que te pareció Más tarde Un poco humilde Me hubiera gustado No saber de ti No haberte conocido No haber sentido amor En aquella ocasión Seguir siendo tu amiga No haberte conocido Amarte Y de los errores Se aprende Mil gracias Por enseñarme Hoy me despierto Con el alma hecha pedazos Hoy me despido Sin querer decir adiós Vete despacio Para no sentir tus pasos Vete silencio Para no escuchar tu voz No te niego Que siento miedo Enfrentarme a la vida Sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No se te a donde irás Pero entiendo Que tendrás Que de partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No duermo solo No duermo solo Me acompaña tu retrato Y en las mañanas Suelo reclamarle a Dios Que ya no insistan Arrancarte de mis brazos Ya no podrías Ya no podrías soportar No te niego Que siento miedo Enfrentarme a la vida Sin ti Y ahora que te vas Recuerda que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Y prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas Quédate mi vida entera No sé de a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No, sabes que me estoy muriendo de dolor Desde que te fuiste he perdido el control Pero eso no quiere decir Que echas tú el daño de mí Quiero decir pa' que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú el que llorarás conmigo Recuerda la noche en que tú me besabas Y que tus manos mi cuerpo acariciabas, nena Esos momentos que juntos tú y yo pasamos Que me besabas y me decías que el amor Ahora me quedó haciendo así el amor Una noche sin ser llena de pasión Tu cuerpo junto al mío duermo los calor Son los recuerdos que quedan de mí en tu corazón Sonará Tu cuerpo no haya nadie que te cante una canción Cuando en otros brazos tú me sientas la pasión Como la que yo terminaba Se prenderá vacío tu corazón Mi amor, sabes que me estás perdiendo el dolor Dice que te fuiste perdido el control Pero eso no quiere decir que sos tú la doña de mí Quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás conmigo No me repito de contigo haber estado Más te maldigo por el tiempo mal gastado Otras mujeres querían estar a mi lado Y mira ahora como tú me has pagado Yo no quiero tu amor, cometí un gran error Estar contigo solo fue una ilusión Yo no quiero tu amor, cometí un gran error Lo siento, nena, ya te saqué de mi corazón Yo no quiero tu amor, cometí un gran error Estar contigo solo fue una ilusión Yo no quiero tu amor, cometí un gran error Lo siento, nena, ya te saqué de mi corazón No te me tienes que desesperar Si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquilo que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Un maldito que confía en las mujeres Yo sé que tienes mi cuerpo que a ti te quiere Solo me gusta cada vez que te conviene Pero eso es lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca, pelo, negro, bien rico, tengo en tu huella Dice que quiere verme, pero no sé por dónde viene Y si me ven conozco rápido, la intercede Si vos se notan que eres tú Porque esa no fue la verdad Si tú se amas cuando te conviene Porque si esa no va a darme a maudar Y no va a darme a maudar A mí si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Contigo quiere que sea malo Quiere que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Por eso canto, canto para bailar Ostaza, Ostaza La M y la C Buena paña post Venga Mami la mamita, mami la mamita Vamos a salir de lo normal Desafredo nosotros, me lo tienes que jurar No veo en tu cara, tú lo que quieres jugar Recomen la comida, si la quieres calentar No quiero dejar que respirar Te voy a subir al cielo y no vas a querer bajar Nos vamos beñaditos, nos tenemos que escapar Escuchando la terriba y te se va a poner mirar No se nota ni que eres tú Porque esa no fue la verdad Si Se pasaba cuando te conviene Porque eso ya probó de mi amor Y probó de mi amor Mami si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Contigo quiere que sea malo Quiere que sea malo No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquilo que te lo daré ¡Qué calor! J.R. DJ Kras K.R. Pro Q.L. Suel Kras Yo tengo un novio Yo tengo un novio Yo tengo un novio Que me lleva a la bahía Y que me dice Mía mía Que me dice Que calor Que calor Que calor Tengo Que guapa soy Que ritmo tengo Toma Toma, que toma, que 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 toma Y ahí Y ahí Y ahí Y ese meneíto Y ese meneíto 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 Yo tengo un novio Yo tengo un novio Yo tengo un novio Que me lleva a la bahía Y que me dice Mía mía Que me dice Que calor Que calor Que calor Tengo Qué guapa soy, qué ritmo tengo Toma que toma, que toma, que toma Toma que toma, que toma, que toma acá Toma que toma, que toma, que toma Toma que toma acá Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ese meneíto Y este meneíto, meneíto, meneíto Tú, mi, suelta Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma acá Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma acá Yo tengo un novio, yo tengo un novio, yo tengo un novio que me lleva a la bahía Y que me dice mía mía, que me dice que calor, que calor, que calor tengo Que guapa soy, que ritmo tengo Toma que toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma acá Toma que toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma acá Y ahí, y ahí, y ahí, y ese meneíto, y ese meneíto, 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 meneíto Yo, soy Shakita Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Si hubieras dicho la verdad Si hubieras enamorado, yo también sé jugar Suerte y dolor, tengo que colgar Mira Raúl Ramírez y los cúpidos del penal ¿Dónde están mis amigos? Que no los veo ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Y ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos son de los que hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Y bancando la toma No es el penal No es el penal Y ahora la lechuga Para vos Dame una cerveza pa' olvidar Abrázame que no quiero llorar Dale, dame una cerveza pa' olvidar Abrázame que no quiero llorar Y para qué mentiste Busqué necesidad Si no me amabas no pasaba nada Hacía falta lastimar Y al final en nuestras duras No la pasábamos tan mal Para qué me diste un beso Y luego de tu vida me bloqueas Y ahora qué hago Y ahora qué hago No quiero llorar Nunca le digas a nadie Que lo amabas si no lo sentís Porque la otra persona Se puede ilusionar Se puede ilusionar y puede sufrir Duele tanto la mentira Como duele tanto una traición Pero lo que más duele de esta vida Es aprender a olvidarte, mi amor Dame una cerveza pa' olvidar Abrázame que no quiero llorar Abrázame que no quiero llorar Abrázame que no quiero llorar Agregación Vale, vale, vale Se enamoró, se enamoró y todita se entregó Con aquel que un día hasta era el nombre de mi Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del amor Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más que no guarda penas Y siempre luchará por ser mamá Dile que puede ser madre si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Dile que puede ser madre si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Y mira que llegó el sabor ¡A la sá, mami! ¡Cuéntate, cuéntate, cuéntate, cuéntate! Baila en compás de esta cumbia Mueve muy bien las caderas Baila hasta que no puedas Siente mi cumbia, mi negra Se escucha un ritmo caliente Acordeón y tumbadoras Haga sangrita la gente, toca una cumbia sabrosa ¿Qué dice? Baila, al ritmo de esa cumbia mueve Despacio la cintura, baila Moviendo las caderas no parece bailar Baila, al ritmo de esa cumbia mueve Despacio la cintura, baila Moviendo las caderas no parece bailar De bailar Laureano Uri, Cristian Gómez, llegó el sabor Ella es un bomboncito, se luce bailando Cuando la cumbia comienza así, así Ella mueve la cintura, menea la cola Toda la noche se sacude así, así, así Ella sabe que enloquece, que todos la miran Cuando su vestido comienza a subir Así, así Ella lo baila bien rico, rico y sabrosito Se le ve la tanga Es un bomboncito Sabe que es un terremoto Se sacude y me vuelve loco Todos los hombres la miran Esa mujer es una atrevida Esa mujer es una atrevida Sabe que es un terremoto Se sacude y me vuelve loco Todos los hombres la miran Esa mujer Es una atrevida Sabe que es una atrevida Sabe que es una atrevida No creeré, no se fingió Perdón en la aventura con esa amiga Que ya no tengo Quisiera hablar de todo Pero no pude y lo sabré de todo Cuando te quiso, cuando volviste Dale, te has pasado Yo no piso por eso Yo no puse, te he tomado el calor Dale, te has pasado Yo no puse, te he tomado el calor Dale, te has pasado ¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti Me han dicho que has estado bien Y sé muy bien que has sido así Yo estoy bien Muy bien, gracias por preguntar Me ha ido cada vez mejor Y todo empieza a caminar ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Estoy mintiendo No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento Lo siento Hoy ya no entiendo para qué te miento Si estoy hundida en este sentimiento No es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor Yo estoy mal Muy mal, gracias por preguntar Se siente cada vez peor Nada parece caminar Es un engaño ¿Qué estás haciendo? Todo se extraño Todo se extraño No te he olvidado, amor Y a ti ya no te sale el sol Desde que tu amor se acabó Me cuesta saber quién soy yo No imaginé que ese día No iba a comenzar pidiendo perdón Causa de mi algarabía Me vi desbordado en la situación Fundamentos no tenía Debía aceptar que tenía razón Qué vacío me siento Qué tonto soy El arco iris de enojo Buscándote en la reconciliación El día a día detalle De ver avanzar nuestra relación Pocos pero yo pondría Si parte de mí se fuera con vos Porque ya te he entregado mi corazón Y hoy estoy pensando Mucho en vos Recuerdo cada parte De tu ser Mis sueños desmoronan la ilusión Parece que esto no va a suceder Una esperanza perdida de un día encontrarme en tu habitación Dos ilusiones unidas por mi materia del corazón Tres abrazos te daría y con cada vez una sensación Cuatro es la forma en que me entregas tu amor El acabado conjunto sonido perfecto que me quedó No hay carcajada más linda que juntos tirados en tu sillón Y el mejor chef ha logrado calmar mi hambre con dedicación Tuya mi vida y también esta canción Y hoy estoy pensando mucho en vos Recuerdo cada parte de tu ser Pero debo aceptar No fue mi error Sería egoísta no ceder Y hoy estoy pensando Tanto en vos Extraño verte al amanecer Pero esta es mi vida y valgo yo Me siento fuerte No voy a caer ¡Suscríbete al amanecer! 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 Criticas mi manera de ser Mi forma de vestir Y mi trabajo A ver si alguna vez te das cuenta Que tus manías Ya no aguanto Parece que te gusta cumplir Y controlar Todos mis pasos ¡Suscríbete al amanecer! Y todo porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, muy celosa. Y todo porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, muy celosa. Un día que se pueda gritar, discutir en el bar o paseando Cualquier motivo hasta intentar, que si alguien me habló, que si yo he mirado Critica mi manera de ser, mi forma de vestir y mi trabajo A ver, seguramente le das cuenta que tus manías ya no aguantó Parece que te gusta insistir y controlar todos mis pasos Y todo porque tú eres celosa, porque tú eres celosa Porque tú eres celosa, muy celosa Y todo porque tú eres celosa, porque tú eres celosa Muy celosa ¡Vamos arriba, Sabanito, Córdoba! ¡Ahí! ¡Viene! ¡Viene! Para toda la celosa Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa, porque tú eres celosa Muy celosa ¡Viene! ¡Viene! ¡Uh! 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 Gracias.